Ah, no se oye el juego. ¡De puta madre! Es que tengo miedo de tocar algo, eh. Micrófono. ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¿Pero qué haces, colega? ¡Se la mamón! Vale. Vale, vamos a probar. Eso no lo oiréis, ¿no? Digo, no lo sé. Pues nada, me tendré que ir por otro lado. A ver, ¿esto ves? A ver, si se oye o no se oye, copón. Es que me van a poner finamente, finamente. A ver, chavales. ¿Me tiro para aquí o me tiro a la... a la más enfurecida? Y me voy a tirar para aquí. A ver, ¿qué pasa? ¡No, no, no! ¡No te mueras! ¡No se ha muerto! No, te he visto, eh. Te he visto, copón. ¡Ven, ven! ¡Ojo, mamón! La moto que le ven por culo a la puta moto. Yo no voy a por la moto, copón. Están desbichados encima de la puta moto. No sé qué hacer. No puedo ir a por la moto ahora. Recuperar moto. Es que no puedo ni recuperar la puta moto. Ni a... ni a pande van andando. ¿Los vís? Acá hay uno. Acá hay otro. Yo me voy para abajo, que os follen, copón. Yo no pido subir ahí arriba. Carne fresca vas a hacer tú como no te menes mucho. Esto que hay... Hay un coche guapo. Todo guapo, todo... ¿Ya están aquí, ya? ¿Qué va por ahí? ¿Quién va por ahí? ¿Qué te he oído? Mira los co... No, aquí no vengáis. Tirad allá. ¿Tirad allá? Mira dónde está el cabrón. Estos son nidos. Uh. No vengas aquí, eh, cabrón. Que te mato. Esto me lo voy a cargar a mano. Punto y se ha acabado aquí. Me cago en Dios. Que tengo que venir yo. Que vengo siempre de buena fe. He dejado la moto allí, copón. Están allí todos. Niños se cacen. Se caen. Es que son... Vamos. Esto lo quiero ver. Obvio que sí lo quiero ver. Tú... Hay mejor manera... De ver... Fíjate. Yo no sé qué hay. Pues se caen pa' aquí. Coge, se levantan y... Oye tú, macho. Que el concierto no ha acabado. Vamos, vamos. Seguidme, chicos. Y suben otra vez. A ver quién es el listo que se cae. Mira, no. Yo no. Yo no. Que no he hecho la digestión aún. Que me va a dar un corte de digestión. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Bofetón! Ala, eso tenía que matarse, coca. A mí me ha quitado toda vida hace poco. Es que yo no... Es que estoy flipando. ¡Vamos, vamos, vamos! Acá hay uno que se ha echado a dormir. Pero no, no. Están ahí. ¡Pum, bofetón! Estos son los fenómenos. Vamos a ver quién es el siguiente candidato. ¡Oh! Bueno, para la siguiente ronda. Esto es peor que un buen amarillo. Este... ¡Mira, mira, mira! ¿Qué hay ahí? ¿Qué copos no hay ahí? ¡Ay! Me los podía haber cargado, la verdad. ¡Este de cabeza! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fenómenos! Me encanta... Me encanta la... Me encanta la gra... La gravedad. ¡Me encanta la gravedad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fenómenos! Hay que quedaros ahí, ¿eh, macho? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira, este, mira! No, este no ha podido... ¡Ja, ja, ja, ja! A mí me... Esto se tira ya sin que lo empujen. Y de macho, yo ya... Llevo cuatro o cinco saltos. A ver qué... A ver quién saltan más alto en el pozo del pirano. ¡Venga! ¡Ey, ey, ey! ¿Me has caído ya? ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Yo no sé qué copos no hay ahí. Se ha buggeado el juego. A ver... El siguiente tiene que ir de cabeza. Sin pensárselo. No hay que pensarlo. Tú saltas que no te harás mal. ¡Joder, macho! Es que no sé qué hacer. Tú salta, salta, salta. Ahora no sé qué ninguno. Se están yendo. Se están yendo a la cueva. ¿Y ahora con...? ¿Y ahora yo con qué me entretengo? ¡Moto y no se irán de la puta moto! ¡Cabrones! ¡Mira, mira! Este se decide... ¡Por favor, ayudadme a subir! ¡Para abajo, hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos para allá! A ver, soy gente buena. Vengo son de paz. No tengo munición. No puedo pegaros ningún tiro. O sea que... Si me hacéis algo... Iré con un palo con pichos. Bueno, sí. Me esperáis, ¿eh? ¡Soltadores! ¡No puedo hacer, gente! Te voy a tirar una piedra. Ya vendrás ya. ¡Mira dónde está el cabrón! Pues vas a caer, pero vamos. Gracias a él, ¿eh? ¿A qué juegas? ¿Hay más? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Esto te han de en salido! A ver, cabrón. ¿No ves que vienes de cara? ¡Payaso! Perros lobos y lobos perros. Vamos. Vamos, payasos. La puta moto. A ver si se han echado a dormir ya los putos domis. Mira, un interrogante. Eso quiere decir algo... Bastante jodido. ¡Ay, ay, ay! Sí, no sos. No, no, soy la marabuntada que vienen pa' aquí. ¡Me cago en la puta, Dios, que vienen pa' aquí! ¡A la tirada, cascala por ahí, co-pon! ¿Me van a dejar ir a por ahí? Ahora es hace día, joder. Esta gente se tenía que ir a la cueva, co. Las hordas. ¿A que me sale? De los pies. Ya verás. Que yo no tengo armamento pa' semejantes bichos. Mira los andestas, tú. ¡Ay, le ha llegado la moto! ¡Ay, moto! Mi moto. Móntate y vamonos a tomar por el culo de aquí. ¡Aaah! ¿No enciendas la moto? ¿Cómo que no hace falta, co-pon? Hola, buenas. Muy buenas. 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 Muy buenas. Eh, ¿cómo va eso? Bueno. ¿Cómo va eso? Eh, Dick, ¿cómo va, tío? Eh, tío, te acabo de ver a la de media hora. Tienes problemas de memoria. Eh, no. No te subas. No te subas, bájate, co-pon. Bá, bá, bá.